Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos en este Día de Reyes a vuestro canal de confianza, el chiringuito audiovisual que os han traído los Reyes. ¿Os acordáis que yo pedí un 5? Bueno, pues me levantaba en el día de hoy todo ilusionado, corriendo a leer el marca, el as, el mundo deportivo y no, no han anunciado que el Atleti haya fichado un 5, no han anunciado absolutamente nada. Bueno, bueno, se ha intentado. Yo ya he puesto todo de mi parte para que el Atleti le traiga este tan ansiado 5 a Simeone que tanto pide, pero no, no, continúa el culebrón. ¿Me recuerda un poco, os acordáis cuando en 2016 Simeone le pedía un killer, vamos, de urgencia a la directiva y sonaron un montón de nombres a lo largo del verano para que al final acabase llegando Gameiro? Pues yo creo que va a pasar algo parecido ahora con el tema del 5. Ojalá que no y ojalá finalmente llegue Pedro Emilio, pero no tiene pinta, la esperanza es lo último que se pierde, pero ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar me han hecho caso, me han dejado de lado, decepción total. Bueno, dicho esto, te recuerdo como siempre que si le das al botón del me gusta, te ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo, te pregunto, ¿quieres verme ahí arriba llegando a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta más en un día como el de hoy, venga va, regálame un like, amigo, ya que los Reyes Magos me han hecho ghosting, regálame un buen like. Bueno, dicho esto, vamos con los rumores del día de hoy. Eso sí, antes también os recuerdo que si queréis saber mi opinión de lo que ha sido este Lugo Atlético de Madrid, voy a publicar ese vídeo por el canal secundario. Si queréis verlo, os dejo aquí abajo en el comentario fijado el link para que podáis ir a ver ese vídeo. Bueno, dicho esto, ahora sí que sí, vamos con los rumores del día de hoy. Ya estamos a 6 de enero, es sexto día del mercado de fichajes invernal y no hago más que ver rumores de posibles salidas, de posibles ventas. ¿Vais a fichar algo? ¿Vais a fichar algo? No seáis tan cabrones, tío. No seáis tan cabrones que hacen falta fichajes, hacen falta refuerzos. Bueno, viendo el partido del día de hoy contra el Lugo, bueno, a ver, he subido mi crónica y tal, pero vamos, en resumen, hace falta una buena limpia de plantilla. Tenemos una cantidad de jugadores con talento, pero que no sé qué pasa, que no sé qué pasa, que de verdad no están para jugar a día de hoy en el Atlético de Madrid. Bueno, ya debatiremos eso más adelante. A ver, tenemos nuevas informaciones sobre el futuro de Xavik, que ya hace unas semanas comentamos que podría darse una salida inminente. El agente de Xavik desmintió todo y luego el Atlético de Madrid a través del diario ASS. Más de lo mismo y ahora este periodista, que yo creo que se la está jugando bastante, o sea, está jugando con fuego, sigue insistiendo con que Xavik podría salir del Atlético de Madrid rumbo a Turquía. Nos dicen que el Fenerbahce le ha ofrecido un salario de 4 millones y que el central, Montenegrino, tiene una cláusula en su contrato con el Atlético de Madrid que dice que si Xavik juega 20 partidos oficiales, su contrato se amplía automáticamente, lo que pasaba también con Witzel y con muchos otros, que por aquí tenemos la datada. Xavik lleva ya 13 partidos jugados, o sea, estamos a 7 partidos de que Xavik renueve automáticamente. Debido a esta cláusula, el Atlético está a favor de un traspaso libre, o sea, de dejar salir gratis a Stefan Xavik. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la información que viene desde Turquía, que nos dicen que el Atlético está abierto a una salida a coste cero, o con la información del diario As, que decía que al Atleti no le sobra nadie, ni siquiera Xavik, porque quiere pelear por los títulos, menos la Liga. Por el resto, en principio, quiere pelear. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Yo sé que hay mucha gente que siempre lo pone en comentarios, ojalá se vaya, ya es hora, tal. Vale, a ver, yo os digo a nivel informativo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? Yo entiendo eso de que no sobra nadie, ni siquiera Xavik, porque sí es cierto que, a ver, se te va a ir Xavik, se te puede ir Sojunchu, se te va Reinildo por la Copa de África, podías haber perdido hoy a Bitzel contra el Lugo, que se llevó 4 o 5 golpes. ¿Qué pensáis vosotros? Si ya estamos sufriendo para traer un 5, imagínate, para además traer a un central, aunque, bueno, tenemos por ahí un central, que tenemos ahí la opción de recompra, ¿no? Y tal, hablamos de Neuén Pérez, que en el día de hoy ha hablado para el diario Marca, una entrevista que le ha concedido al medio, y le han preguntado por su paso por el Atlético de Madrid. Y, bueno, él comenta que sí, que le pilló todo de sorpresa, que fue muy loco y tal. Y yo me quedo con esta última frase. Por cuestiones del pasaporte comunitario que ocupaba, no pude quedarme, no pude asentarme nunca. Y es una espina que tengo clavada ahí. Ojalá algún día pueda volver o sacarme esa espinita que se me ha quedado. Yo, la verdad, es que, bueno, en mercados pasados, en mercados pasados, yo siempre me he preguntado por qué no tener a Neuén Pérez en nuestra plantilla. Y en este mercado invernal que se nos viene, me pregunto, ¿y por qué no? O sea, es que, no sé, me parece que tiene más nivel que muchos centrales que tenemos a día de hoy, y más aún viendo lo dicho. Se va a ir Xavik, se va a ir Reinilgo, la Copa de África, Azpilicueta y Bitzel, no puede ser que sean tus pilares importantes en el centro de la zaga. Jiménez se lesiona mucho y, no sé, es que todo lo que quieres, no, 20 millones, 25, 30, muy caro, no podemos, inviable. Pues tienes aquí una opción de un jugador que lo está haciendo bastante bien con el Udinese, que prometía y que le gustaba a Simeone. ¿Por qué no le damos una oportunidad a Neuén? No lo entiendo. O sea, yo, bueno, venta de Xavik más luego de fichaje de Neuén, lo veo bien, lo veo factible. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué opináis? No sé, yo siempre que le he preguntado a Mateo Moreto, cada vez que ha venido al canal, siempre que le he preguntado por Neuén, es súper escéptico, pero súper, súper escéptico, como diciéndome que hay cero posibilidades de que vuelva al Atlético de Madrid. Yo, la verdad es que le veo nivel, nivel atlético, y no sé, no entiendo por qué no se le da esa oportunidad. Bueno, os leo aquí abajo en la caja de comentarios, yo, repito, teniendo en cuenta el contexto de cómo está a día de hoy nuestra defensa. ¿Por qué no, Neuén Pérez? ¿Por qué no? Y bueno, y ya por último, y para acabar el vídeo del día de hoy, poquita rumorología, poquita, y bueno, más aún que Memphis ha marcado un doblete, ahora sí que sí, ni de coña va a venir un atacante. Bueno, pues tenemos por aquí unos rumores, ¡eh! de un atacante también, un atacante que milita a día de hoy en la liga uruguaya, en el Liverpool, el Liverpool de Uruguay, ¿no? El Liverpool de Jurgen Klopp. Por aquí dice esta persona que este jugador está a día de hoy en cuanto a su futuro y tal, ¿no? Entre el Vasco de Gama, que es un equipo de Brasil, y el Atlético de Madrid. ¿No? Bueno, la verdad es que, bueno, puede ser el típico jugador, ¿no? que es random, que suena ahí, pues eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en los medios de comunicación, de allí, de allí, de Brasil, y tal, ¿no? Y que finalmente acaba fichando por el Vasco de Gama. Aquí tenemos su perfil de Transfer Market, tiene un valor de mercado de 4,5 millones, 20 añitos, tan solo, campeón con la selección sub-20 de Uruguay, campeona del mundo, subcampeona, no me acuerdo bien ahora, y, bueno, pues en principio promete bastante y, no sé, ya venimos de fichar a Santiago Mourinho y no sé si a lo mejor, pues eso, el Atleti busca estas fórmulas o si, bueno, pues si eso, si de repente sale esto de por ahí, ¿no? Típica información random, la verdad, los medios de comunicación de aquí de España han contado poquito en estos últimos días. Esto es lo que tenemos, ya me pondréis qué opináis, mi público de Uruguay que nos diga, ¿no? qué tal este jugador, el futuro Luis Suárez, el futuro Edinson Cavani o el futuro Matías Areso, que el otro día sin coñas jugó, ¿eh? con el, con el, no, fue convocado con el Granada, no sé si, no sé si llegó a jugar, pero de verdad, vaya coña, ¿eh? lo de, lo de Matías Areso, ¿qué tal, no qué tal este, ¿cómo se llama? Luciano Rodríguez, ¿qué tal? Bueno, dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy, ya sabéis, si queréis ver mi opinión del partido de hoy contra el Lugo, bueno, pues en el comentario fijado podéis ir corriendo ahí a clicar e ir al vídeo. Dicho esto, poquito más que comentar, espero que paséis una buena tarde de Reyes, aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo, venga, hasta luego.